Al Salmo respondemos, no olvidéis las acciones de Dios, no olvidéis las acciones de Dios. Tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. No olvidéis las acciones de Dios. Con sus altos anos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. No olvidéis las acciones de Dios. Abandonó sus valientes al cautiverio. Su orgullo las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada. Y colerizado contra su heredad. No olvidéis las acciones de Dios.